¡Suscríbete al canal! Es una apuesta, porque las condiciones que están los clubes nuestros, económicamente, tienen que traer jugadores así. No van a traer mejor jugadores porque esos son para venderlos para afuera. Entonces, ¿qué traen? Jugadores que ya no los quieren en el mismo club, que salen más baratos y que no le hacen tanta competencia a Sacha. Sí, pero ¿sabes tú? Más allá de la lesión y de esta para que tiene súper larga San Pedri, igual no venía siendo regular. Ahora me hace un poco más de sentido cuando tú dices, Matías, que la lesión la traía desde el fin de septiembre, más o menos del 2018. Pero no era el mismo jugador que se vio en Atlético Tucumán, donde sí era titular indiscutido, donde tenía todos los minutos, en todos los torneos. ¿No fue así en Rosario Central? No, no fue así, pero cuando llega, por ejemplo, sale de Atlético Tucumán, llega a Rosario Central, prácticamente era el nuevo titular en su minuto. Alternaba con Marcos Rubén, pero entre los dos, jugaban con dos delanteros, uno más punta, iban modificando esa alternativa. De ahí en más, con el paso del tiempo, comienza a perder terreno y esta lesión, que tuvo un problema médico, lo decíamos hace un tiempo. Este elemento no fue diagnosticado por el cuerpo médico de Rosario Central y el jugador jugó mucho tiempo el año pasado infiltrado. Es una situación que preocupa, pero Ariel Holland pone la calma en la Universidad Católica y lo pidió expresamente y va a partir por ahí la situación. ¿Por qué todavía no se ha oficializado? Porque fue un trámite bastante largo desde el punto de vista de la contratación. Católica pagó 150 mil dólares por su arriendo de su carta. Además, tuvo que negociar las distintas opciones de compra, porque a fin de año tiene la opción de poder comprar y quedarse con los derechos del jugador por 1.5 millones de dólares, en caso de que pague en junio del próximo año, y 2 millones de dólares si paga en diciembre. Y en caso de que pague en junio, también hay que sumarle 50 mil dólares por la situación de Copa Libertadores. Toda esa burocracia económica de la contratación fue el elemento que un poco retrasó esta contratación.